Cuando se trata de la palabra acerca del temor de Dios, creo que debemos dejar de relacionar la palabra temor con miedo. Esa asociación de tener miedo de alguien o de Dios con la palabra temor. Más bien pensemos en respeto cuando hablamos de temor, en un sentido de referencia hacia quién realmente es Dios. No hay necesidad de reconciliar el miedo con el amor, ya que el amor perfecto echa fuera el temor. Así que no puede significar miedo en el sentido de estar asustado de Dios, como tener miedo de lo que él podría hacerme o de que me castigue si hago algo mal. En realidad Dios no mató a Ananías y Zafira. Lo que sucedió fue que Pedro, en lugar de administrar el amor y el perdón de Dios hacia ellos, habló muerte sobre ellos. Y el poder de esas palabras fue lo que les causó la muerte. Si miramos la historia, en ninguna parte Dios los mata o hace algo contra ellos. Lo que ocurrió fue el peso de la culpa que sintieron, junto con la falta de perdón que Pedro les mostró, lo cual causó ese resultado. Dios no lo planeó, no planeó ese resultado. La misericordia de Dios supera cualquier cosa que hagamos. Así que Dios no mata ni castiga a las personas. El amor perfecto es una expresión del mejor deseo de Dios hacia nosotros. Y Dios quiere sacar bien a partir de cualquier situación que transitemos. Si vemos esta historia, en particular de Ananías y Zafira, veremos que Pedro los maldijo. No fue Dios. Un ejemplo práctico del amor de Dios en acción. Con su verdadero sentido de respeto y reverencia, sería presentarse ante el trono de Dios, por ejemplo, postrándome y lanzar mis coronas ante él. Eso expresa asombro ante su increíble presencia. Y en otra ocasión, me puedo también sentar en su regazo, en el del Padre, en el trono de la gracia, y sentir únicamente su placer, su gozo y su deseo, y disfrutar de su presencia de esa manera. Algo que hago frecuentemente. Así que, solo porque la Biblia dice que, con la palabra temor, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, esto no significa tener miedo de él. Honrar a Dios por quien es él, como fuente de todo conocimiento, es el verdadero comienzo de la sabiduría. Muchas veces el mundo cristiano nos programa para tener miedo de Dios, como si el temor, o sea el miedo, nos mantuviera en el buen camino. Pero en realidad, lo que a mí me hace seguirlo es su amor, su gozo, su paz, y el descanso maravilloso que encuentro en él. No es porque tenga miedo de que algo malo me ocurra, si no hago el bien. Si temo, si tengo miedo que algo malo me suceda, entonces ese temor, ese miedo puede suceder. Ya que el miedo es una fe negativa que puede atraer aquello, a lo que tenemos miedo, hacia nuestras vidas. El enemigo busca robar, matar y destruir, y usa nuestro propio miedo, temor, contra nosotros. Temor acá como la palabra miedo. ¿Qué fue lo que sucedió con Ananías y Zafira? La culpa y lo que Pedro dijo, permitieron que la vida se les escapara. Fueron privados de su futuro porque no fueron restaurados. Tan pronto como llegaron a los reinos celestiales como parte de la nube de testigos, todas esas lágrimas, todo arrepentimiento y cualquier cosa negativa desapareció. Ya no guardan memoria de nada malo de su pasado. Todo fue hecho completo. Ahora están en un lugar, en la nube de testigos, donde no hay asociaciones negativas con lo que les sucedió. Sin duda han perdonado a Pedro, y Pedro también comprendió que lo que hizo no fue correcto. Probablemente Dios lo convenció y le mostró que, cuando llegó a ese reino, no tenía que llevar temor, miedo, remordimiento o algo negativo. Temor acá como miedo. Dios es incondicionalmente amoroso hacia nosotros. Existen consecuencias por lo que hacemos, y esas consecuencias pueden traer ciertos resultados. Pero la misericordia de Dios busca superar esas consecuencias. Así que nunca sientas culpa, vergüenza o condenación, porque eso nunca viene de Dios. Dios siempre recibe el perdón, recibe la reconciliación y la restauración, porque eso sí que viene de Dios. Dios quiere amarte de tal forma que sepas que eres amado, amada incondicionalmente, para que puedas conocerte a ti mismo, a ti misma, y disfrutar la vida desde ese lugar, de descanso, en su bondad, en su misericordia y en su amor. Si te ha gustado este mensaje, te invitamos a que le des un me gusta y te suscribas, y nos acompañes en futuros videos. Muchas gracias.